Para este exquisito plato vamos a necesitar 4 calabacines, 2 cebollas rojas, 400 gramos de salmón, 600 gramos de langostino, pimienta molida blanca, alcaparras, eneldo, 600 mililitros de nata para montar, aceite de oliva, una copita de cava y sal. Precalentamos el horno a 150 grados. Pelamos y troceamos los calabacines. Vaciamos los trozos de calabacines y los dejamos como si fueran vasos, procurando no llegar hasta el fondo. Echamos un poquito de aceite de oliva para pintar los calabacines y meterlos en el horno. Y ahora 25 minutos al horno. Pelamos los langostinos y reservamos las cabezas y las cáscaras. Y apartamos 4 para la decoración. Picamos la cebolla en trozos pequeños. Sofreímos la cebolla. Añadimos el calabacín que habíamos reservado y lo dejamos rehogar durante 10 minutos. Mientras tanto, freímos las pieles y las cabezas de los langostinos. Las aplastaremos bien para que se doren. Añadimos el cava y lo dejamos cocer hasta que se evapore el alcohol. Colamos el caldo encima del sofrito de la cebolla y del calabacín. Lo trituramos con la batidora. Incorporamos la nata. Lo salpimentamos. Lo cocinamos durante 15 minutos a fuego medio, removiendo de vez en cuando, hasta que la salsa se espese un poco. Reservamos 4 lonchas de salmón y el resto lo troceamos. Troceamos los langostinos. No nos olvidamos de cuando en cuando de mover la salsa para que no se nos pegue. Mientras se va reduciendo la salsa, voy a rehogar los langostinos primero y luego le añadiré el salmón. Sacamos los calabacines y lo rellenamos con el salmón en las gambas. Echamos un poco de salsa en el interior. Volvemos a ponerlo en el horno 5 minutos. Hacemos a la plancha los langostinos. Enrollamos las lonchas de salmón que habíamos reservado. sacamos los calabacines y preparamos el plato. Ponemos eneldo, decoramos los calabacines con alcaparra y añadimos el langostino. Y por último, la salsa.